Libro de Job Capítulo 42 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Oye, te ruego, y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz de Manita Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofrecedo lo causo por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job Fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Zuita y Zofarna a Matita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera Gemima el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Apuk Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!